Bienvenidos a MPC Deportes y empezamos con las últimas noticias del día. El Inter de Milán así va a ser denunciado por el Real Madrid por estar negociando con Luka Modric a espalda de los dirigentes del Real Madrid. Cosa que a Florentino Pérez no le cae en gracia que el conjunto de Milán estuviera tratando de llevarse a una de sus estrellas. Y aparte Luka Modric está convencido en querer salir del Real Madrid. Y pues él piensa como comenté en un video anterior que ya su ciclo en el Real Madrid ya terminó. Ya dio lo mejor de sí y ahora lo que quiere es ir al Inter a ser la figura indiscutible del equipo de Milán. Por otra parte el Real Madrid piensa usar también a James Rodríguez como moneda de cambio para atraer a un super futbolista galáctico. La derrota que sufrieron en la Supercopa donde se dieron cuenta que necesitan reforzar el equipo sí o sí. Entonces Florentino Pérez piensa usar a James Rodríguez para ofrecérselo al Bayern Múnich como moneda de cambio. Para llevar al polaco Robert Lewandowski y ofrecer aparte de James ofrecer 40 millones de euros. Se ve difícil que el Bayern Múnich se desprenda de una de sus estrellas. Pero al no estar Cristiano Ronaldo se antoja apetecible de que el polaco acepte la oferta del Real Madrid. Eso es todo chicos. Suscríbanse al canal, compártanlo, denle me gusta y hasta la próxima. Adiós.